Los líderes de la Unión Europea no han logrado alcanzar un acuerdo para abrir las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte. Era uno de los temas de la cumbre que celebran en Bruselas y, según el primer ministro italiano, fracasaron en lo que debía ser una cita con la historia. En 1400, estos territorios y comunidades cayeron bajo el Imperio Otomano. Después de la Segunda Guerra Mundial, cayeron bajo el régimen comunista. Estaban esperando para entrar en la Unión Europea. Esta era su ambición. Así pues, este día será recordado como un error histórico. Francia es el país que ha bloqueado su acceso. Ya el pasado miércoles, el presidente Emmanuel Macron explicó sus razones. Hay toda una serie de cuestiones que deben resolverse. Pienso en la migración y también en las condiciones de acceso que requiere la comisión. Comparto la visión geopolítica de la canciller sobre la importancia estratégica de todo esto. Pero tomando en consideración las discusiones que hemos mantenido, pienso que esta vez somos nosotros los que necesitamos más tiempo para hacer las cosas en el orden correcto. El primer ministro albanés, Edi Rama, ha reaccionado ante los micrófonos de Euronews. Se trata de una lucha interna que responde a diferentes enfoques dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos seguros de que somos una víctima colateral de una lucha interna. Ambos países son considerados claves para promover la estabilidad en los Balcanes.